Vamos a ver 3 segundos que se inventa, recibe abierto Stevich, Hanna, tras bloqueo de 3, la pizarra de Zamora, me la quedo para casa, tremendo, sale a la perfección el dibujo, recibió abierto Stevich, que no se si estaba preparado, pero si el bloqueo indirecto para Hanna. Hoy sin mucho protagonismo, Xaviroz que sale de inicio, aprovecha el bloqueo de Recochea, marca los pasos y se lleva la chapela de Arteaga, que le esperó, que le midió muy bien. Se la dejan a Hanna de nuevo, Arteaga que le pone el bloqueo, Hanna se levanta de 3, matando medio partido, Clevin, 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 cuarta bomba para Hanna como lo celebraba, con Zamora 8-1-7-5. Quien dijo que era fácil ganar en Menorca, nadie lo dijo.